Este es el nuevo Motorola Edge 30 Fusion Special Edition Viva Magenta. El nuevo Motorola Edge 30 Fusion Viva Magenta es una edición especial en colaboración con Pantone. Sin duda un smartphone único, por dentro y por fuera. El packaging está desarrollado íntegramente en materiales reciclables y aromatizados con fragancia Motorola. Por dentro viene el equipo, delgado y balanceado. Tiene un diseño que realmente luce espectacular. En el frente, la pantalla envolvente combina los bordes de vidrio simétricamente curvos con un recuadro arenado de aluminio. Y en la parte posterior, luce Viva Magenta. El color Pantone del año 2023 con terminaciones en cuero vegano. Luce realmente increíble. El equipo viene con cubierta protectora, manuales de usuario y de seguridad, llave de extracción SIM, cable de datos y cuenta con un cargador Turbo Power de 68W que me brinda batería para todo el día en tan solo 10 minutos. Y para que esta edición sea bien especial, cuenta con auriculares Moto Bat 600 para escuchar de manera inalámbrica, con alta fidelidad y cancelación de ruido externo para una experiencia de inmersión única. En síntesis, un diseño espectacular, una pantalla envolvente de 6.55 pulgadas, cargador Turbo Power de 68W y auriculares Moto Bat 600 y obviamente compatible con las funciones de Ready For para poder amplificar tu experiencia. Esta fue la Special Edition Viva Magenta. Pero recordá que el Motorola Edge 30 Fusion está disponible en otras tres alternativas de color. ¿Estás preparado para ir más allá? Descubrí el nuevo Motorola Edge 30 Fusion Special Edition Viva Magenta.